Muy buenas y bienvenidos, mis queridos amigos y amigas, a las últimas noticias del The Division. Pues sí, mis queridos agentitos y agentitas, estábamos esperando este comunicado y aquí lo tenemos. Aparte de que nos han pasado algunas estadísticas del juego, hay cosas interesantes sobre el roadmap, el futuro y cuándo esperarlo. Vamos a ver, agentes, como prometimos hace unos días, queremos brindarte una actualización sobre el estado actual del The Division 2, su próximo contenido y la cadencia del juego en el futuro. La The Division en 2020, estamos orgullosos de lo que pudimos lograr en el 2020, en el año pasado, como la mayoría de ustedes, nuestro equipo tuvo que adaptarse a esta nueva normalidad, pero fue en este momento cuando alcanzamos un hito increíble para la franquicia del The Division. Estamos encantados de anunciar que la franquicia del The Division 2 ha llegado a más de 40 millones de jugadores. ¡Waa! ¡Únicos! Queríamos tomarnos un momento para agradecerles a los agentes por su continuo apoyo, muchas gracias, y pasión por los juegos que creamos. Y por el apoyo que le dais al tito, grandes. El lanzamiento de la expansión Warlords of New York en marzo del 2020 también registraba mayor cantidad de usuarios activos mensuales para el The Division 2. Esta fuerte actividad se ha mantenido durante todo el año pasado, ya que seguimos viendo nuevos agentes en las calles de Washington DC y Nueva York, gracias a las actualizaciones del título que traen nuevos cambios y adicciones como Seasons, Operación Iron Horse, The Summit y todas las pecas. No estaremos aquí sin su pasión, apoyo continuo, ese, su apoyo, lo que alimenta al futuro de The Division. Yo no estaría aquí, sino sería por vosotros. Así que nuevamente, gracias. Ahora veremos la tabla, pero vamos a lo interesante. ¿Qué sigue el Paralela de la División? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? sería la pregunta. Como se anunció hace unas semanas, hemos comenzado a trabajar en un nuevo contenido de Paralela de la División 2. El desarrollo de este contenido sería dirigido por un grupo de veteranos del proyecto de la División Massive. Esto hará que Adrián Trasca y Yannick Breen, que lo conocimos a ellos, ¿os acordáis de Yannick? De Yannick Bancherreau, permanecen en el frente del proyecto como productor y directivo creativo asociado. También nos comprobará que el nuevo contenido se creará con el apoyo de un talentoso grupo de desarrolladores de Ubisoft Bucalist. En la próxima hora de actualización buscaremos traer un modo de juego que sea completamente nuevo para la franquicia. Un modo de juego completa nuevamente, nuevo para la franquicia, mis queridos amigos. Algo que no habíamos visto antes. O sea, ni subsuelo, ni supervivencia. ¿Será un Battleground? ¿Un bat? ¿No? Es algo nuevo que no habíamos visto nunca. Y ya sabemos cómo están pegando a los Battlegrounds. Cualquier, pases de cualquier cosa. ¿O qué será? ¿Un array de 40 personas? ¿Un mapa gigantesco? No sé. Junto con el modo de juego estamos investigando nuevas formas de hacer progresar a tu agente con énfasis de aumentar variedad y viabilidad de la reconstrucción. Mejorar las builds, poder avanzar hasta levels más altos. Eso es lo que significa. ¿Level 50? A lo mejor. ¿Level 50? ¿Puede ser? ¿Level 60? Nuevas especializaciones. Nuevos modos de jugar. Revelaremos más sobre lo que nos espera a medida que se acerque la actualización. ¿Cuándo podemos esperarla? El desarrollo de esta nueva actualización aún se encuentra en sus primeras etapas y tardará varios meses en completarse. Sí, familia, aquí tendríamos la primera frase triste. Se encuentra en sus primeras etapas y tardará varios meses en completarse. Como resultado, nuestra próxima actualización importante está aprobada para el suelo de cemento a finales de 2021, como muy pronto. ¡Madre mía! ¿Cómo que a finales de 2021? Necesitamos saber cosas ya. Salen muchos juegos este año. Nos tomaremos este tiempo para asegurarnos de que trae un cambio significativo al juego. Positivo por un lado, negativo por el otro. Pero quiere decir que aún falta para que llegue el de Division 3 y que quieren darle un cambio al de Division 2. O sea, una nueva gran mega actualización con seguramente, no sé, veremos. Nos lo están vendiendo muy bonito. O sea que ya veremos. Cadencia para los próximos meses. Mientras trabajamos arduamente en la próxima actualización de contenido volveremos a ejecutar las temporadas anteriores lanzadas durante el año 2. Ya os dije que pasaría esto. ¿Por qué? Porque ya pasó en el de Division 1. O sea que ahora mismo estamos en cómo quedó el de Division 1. ¿Vale? Lo que pasa que en el Division 1 no se quedaron trabajando en nuevo contenido y en este esperamos una gran actualización. O sea que de aquí a finales de año lo que vamos a tener es la repetición de las anteriores temporadas. ¿Os faltaba algo por hacer? ¿Queréis volver a repartir las cacerías? Pues es vuestra oportunidad. En otras palabras, la próxima temporada 5 será la repetición de la temporada 1. Dándole la oportunidad para recolectar recompensas y coleccionables que quizás te hayas perdido. Esto también significa que habrá ligas, eventos globales, regulares en las que podrás participar. La repetición de temporada 1, 2, 3 y 4. Además de las temporadas que se repiten, continuaremos apoyando el juego con nuevos eventos de ropa y algunas actualizaciones de título menores centradas en la salud del juego. Actualizaciones de balanceo, eventos de ropa o horror como el que estamos esperando de pesadilla, pero nuevo contenido hasta final de año habrá que esperar. Por último, queremos brindarte la nueva actualización sobre nuestras transmisiones de estado del juego. Hamish, nuestro oficina de placer, uno de los arquitectos originales de las transmisiones de estado del juego, ha asumido recientemente un nuevo rol dentro de Ubisoft, lo que significa que ya no será la oficina de las transmisiones ni será parte de la configuración de la transmisión. Queremos tomarnos un tiempo para felicitar a Hamish y agradecerle por todo lo que ha logrado durante los 7 años de trabajo en la división. Hamish, ha sido un placer, compañero, tenerte ahí. Y estamos heridos de que muchos de ustedes le extrañaran tanto como nosotros. Sí, pero no os preocupéis, el Tito sigue a pie del cañón. Nuevamente, muchas gracias, muchas gracias por vuestro increíble apoyo, muchas gracias por vuestro apoyo al canal, muchas gracias por ser de la Tito familia, agentitos. Y ahora analicemos un momento esta pequeña imagen que nos han brindado, en la que podemos ver que en marzo llegamos a la máxima actividad y Kiner no tuvo ninguna oportunidad. Por supuesto, los agentitos queríamos aquí acabar con Kiner. Se han destruido 11 billones de veces la armadura de los agentitos. 20 millones hemos loteado las cositas. ¡Gota lo temo! ¿Qué quiere decir eso? ¡Hazte con todo, sí! ¡Nani no, nani no, na! Es una referencia a Pokémon en la división. 907 millones de miembros de squads revividos. 1,3 millones por día. Cuidad vuestras espaldas, agentitos. Un agente ha sido revivido más de 27.000 veces. Hostia, ¿quién ha sido ese tío? Leroy Jenkins. 109 millones de NPCs han sido eliminados. 157 millones de disparos. 17 millones de NPCs asesinados con habilidades. ¿Con cuál ha sido la más? Pues está claro, que con la torreta o con el dron. 97 millones de pisos completados en la cumbre. Es más distancia que la distancia recorrida de la luna. Y un agente ha hecho más de 36.000 pisos. El parro, claramente. Bueno, pues sí, mis queridos amigos y amigas. Ya lo sabemos. Nos toca esperar. Nos irán informando. Y aquí tendréis como siempre las últimas noticias. Una noticia hoy un poco agridulce. Quieren darle una vuelta al juego. Algo que no hayamos visto nunca. ¿Qué será? Se repiten las temporadas. Nada más termina esta temporada empieza la temporada 5, que es la temporada 1. Realmente, como estamos en el Division 1, repitiendo temporadas. ¿Vale? Eventos globales, cacerías, ligas. Por desgracia, todo este contenido nuevo, que aún no sabemos cuál es, no llegará hasta finales del 2021. Nos queda un largo recorrido, pero lo haremos juntos, juntitos, agentitos, suscríbilos, que es gratis. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!